Hola, muy buenas. Soy Frank Pérez y seguimos con nuestro curso de Icon7. Ahora vamos a ver el panel de escena. Anteriormente vimos el contenido, que era todos los contenidos que tenemos en nuestro programa para poder crear nuestras escenas. Y ahora, en escena, es un panel en el cual gestionamos todo el contenido que tenemos dentro de nuestra escena. Para ello vamos a cargar una escena. Vamos a contenidos, que ya lo conocemos. Vamos a proyectos, por ejemplo, pues proyectos, vamos a abrir una escena, por ejemplo, que tenga esta, por ejemplo. Vamos a abrirla, le decimos aplicar, esperamos que cargue. Le decimos ok, esto es el HDR, el Shadow en ANN y BL, diferentes, porque esto es un proyecto de Icon6 y estamos abriendo un proyecto de Icon6 en Icon7. Le damos ok y ya lo tenemos. Bien, nos vamos a nuestro gestor de escena y vemos que tenemos varios apartados. Avatares, esto es como un gestor de capas de Photoshop. Pero aquí lo que tenemos son los objetos divididos en clases, por ejemplo, la clase de avatar, prop, plantas, árboles, la cámara y la luz. Bien, hay que decir algo, una escena completamente vacía. Vamos a abrirla para que veamos una nueva. Ya trae de por sí un prop, que es el Shadow, es un plano de sombras, ¿vale? Trae un Sky, que ahora mismo no lo vemos, pero si le damos a nuestro ojito, ya lo estamos viendo, ¿vale? Trae un cielo o una imagen que nos proporciona nuestro globo, la esfera, para poder hacer nuestra iluminación IBL, que lo veremos en el tema de iluminaciones. Pero ya vamos a ir tocando poco a poco cositas de iluminación. Vamos a ir tocando ya poco para que nos vayamos adaptando ya al programa. Esta escena, esta imagen, lo único que nos hace en realidad es darnos un reflejo de una iluminación G, global de iluminación o una iluminación IBL, ¿vale? Luego tenemos un light, una luz principal y un contraluz o una luz que lo que hace es, pues, iluminar sombras, iluminar objetos, dentro del objeto hay zona oscura, esto lo que nos hace es iluminar una luz, contraluz, una luz de sombra, ¿vale? Bien, esto ya viene de siempre por hecho, viene siempre ya en nuestros proyectos. Nosotros cuando abrimos un proyecto, esto viene ya a, que nosotros podemos quitarlo si queremos, ¿eh? Porque nosotros podemos coger y seleccionarlo y quitarlo. Podemos quitar este cielo, también podemos quitarlo, o quitar una luz de esta, también la podemos quitar. Podemos quitar lo que queramos de nuestro gestor de escena, ¿eh? O director de escena. Podemos quitar lo que queramos aquí, ¿vale? Pero esto ya, para crear una escena, ya viene de serie, ya viene preparada nuestra escena para que tengamos lo mínimo para crear una escena, ¿vale? I-Clone lo que nos hace es facilitarnos el trabajo. Ya nosotros cuando abramos una escena, ya sabemos que tenemos nuestro plano de sombras, que lo tenemos aquí, que es un objeto noob, y por eso está marcado en rojo, ¿vale? O un dummy, ¿vale? Por eso aquí cuando nos vamos a modificaciones, a propiedades, vemos que es un set dummy, que es un dummy, es un nur, un dummy, un dummy, para que no se ve, pero que está en la escena y hace una función, ¿vale? Eso es un dummy. Bien, vamos a vagar, vamos a quitar para que no se vea, bien. Y ahora vamos a contenidos y vamos a cargar la escena otra vez. Vamos a cargar nuestra escena. No. Y esperamos que cargue. Damos a OK. Y ahí ya tenemos. Bien. Ahora nos vamos a escena y vemos que en Avatar tenemos Heidi, un personaje. Dentro de ese personaje, si le damos a esta flechita de aquí, tenemos lo que Heidi contiene, lo que de padre a hijo, lo que este personaje lleva consigo linkeado, ¿vale? Que si lo vemos, pues lo podemos quitar nosotros y ver lo que es el pelo, ¿vale? ¿Veis? Vamos a acercarnos con nuestro visor. Vámonos a Fave, a cara. Bueno, vamos a personas primero. Siempre seleccionamos el personaje. Nos vamos y ya tenemos nuestra cara aquí, ¿vale? Bien. Ahora vamos a quitarle y ya tenemos el pelo que es lo que lleva linkeado a nuestro personaje. Dentro de los objetos, avatares, prop, el objeto que tengamos, tiene unas propiedades. Esto es para bloquearlo. O dejarlo, para que ya no podamos tocarlo, a Heidi no podemos manipularla. O sea, nosotros ahora cogemos. Y no podemos, podemos moverla, pero no podemos hacerle nada. O sea, no podemos cambiar nada de sus propiedades, ¿vale? Vamos a abrir el candado. Y ahora, la forma de vista. Tenemos normal, smooth, width frame, width frame and saddle, x-ray, o sea rayos x, y burding. Bien, vamos a ir a normal. Se ve normal. Vamos a ir a smooth. Y se ve smooth sin texturas. El suavizado, lo que es la malla de suavizado. Width frame, lo que son. Vamos a acercarnos y vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar, dentro de visual, que ya lo veremos, el HDR. Aquí tenemos nuestro personaje con la estructura de malla, ¿vale? Vamos a escena. Aquí tenemos width frame, pero con la textura, ¿vale? El x-ray, aquí tenemos el rayo x, para que veamos la composición que tiene nuestro personaje, que tiene varias capas, nuestro personaje tiene varias capas, si lo vemos, que es la ropa y lo que es la malla del cuerpo, ¿vale? De la piel, ¿vale? Luego, nos vamos a burding. Burding y burding lo que tenemos es un objeto sin forma. Es un burding para que veamos cómo quedaría nuestro objeto solamente en la escena. O de qué está compuesto, ¿no? Esto es un marquina del burding. Es como colisiones. Como hasta dónde podría llegar nuestras colisiones dentro de nuestro objeto, ¿vale? Vamos a ir a normal y ya lo tenemos en vista normal. Esto es las sombras. Esto lo que quiere decir es alzado, que recibe toda la sombra. Solo recibe la sombra este objeto. ¿Veis? No lo recibe en sí misma. O sea, lo que hace es simplemente, desprende una sombra, pero porque por el objeto no desprende la sombra, si le damos a alzado, veis que las sombras, ahora en nuestro personaje, se distinguen. Si nosotros quitamos el cast all in, ya no tenemos sombras en nuestro cuerpo, en nuestro personaje. Recibe, que recibe sombras, ya no recibe. ¿Veis? Ya no tiene sombras sobre el suelo. Nosado, que no tiene sombras. Este objeto, solamente este objeto. Los demás objetos si tienen, ¿lo veis? Los demás objetos si tienen. Estamos solamente con el objeto seleccionado. Le damos alzado y ya tenemos toda la sombra, ¿vale? Luego aquí tenemos la estructura original, ¿no? Lo que hace Usnes Mool, un suavizado de nuestro personaje, de nuestro objeto, ¿vale? Hay que darle un tiempo, esperamos a que haga el suavizado. Bien, pues ya lo ha hecho el suavizado de nuestra malla. Ahora nuestra malla está suavizada. ¿Veis? Esto es para suavizar. El cabello también lo podemos suavizar. Le damos a suavizado. Bien, ha suavizado nuestro cabello. Y ahora, por ejemplo, nos vamos a ir a Prop. En Prop tenemos las mismas propiedades. Las mismas propiedades que podemos cambiarlo. ¿Qué es? Para que se vea. Que es un plano. El pro es un plano. El suelo. Podemos, para que se vea. Para que no se vea. Para bloquearlo. Para hacerlo smooth, with frame, with frame and shader. O sea, la estructura metálica. La estructura metálica de nuestro personaje. Más la malla o la textura. Los rayos X. Y lo que es los cubos. Ver el objeto con cubos. Como cubos. El planta. Las plantas también. Las plantas no tienen. Por ejemplo. Planta, el viento. Aquí no tiene más propiedades. Solamente tiene que lo podamos ver. Que lo vemos aquí. Nuestro objeto de viento. Y bloquearlo. Nada más. Hay objetos que tienen más propiedades que otros. ¿Vale? Según qué objeto tiene una propiedad. Y según qué propiedades podemos tocar o no podemos tocar. ¿Vale? Los árboles. Lo veis. También tienen. Por ejemplo. Se pueden visualizar. Se pueden bloquear. Y quitar las sombras. ¿Vale? En la cámara. Solamente tenemos la propiedad de que se vea. Por ejemplo. Vamos a verla. Vamos a ver. Sí. Ahora mismo no. Porque es con la cámara con la que estamos trabajando. Por ejemplo. Vamos a colocarla. Aquí. Vamos a colocarla cerca de nuestro personaje. Y nos vamos aquí. Le damos a preview. Y aquí lo vamos a dejar en cámara. ¿Vale? Bien. Preview. Ahí tenemos nuestra cámara. ¿La veis? Está seleccionada. Porque aquí las propiedades. Esto no quiere decir que sean propiedades. Esto lo único que hace es hacer una gestión de nuestro objeto. Siempre y cuando nos haga falta eliminarlo de nuestra escena. Para que no se vea durante nuestro proyecto. Y luego a la hora del render final. Que se vea. ¿Vale? Esto es un gestor de capas. Un gestor de objetos. Como si fuesen capas. Las propiedades realmente las tendremos luego en el panel de modificadores. Modificar. ¿Vale? Ahí es donde tendremos las propiedades reales de cada objeto. ¿Vale? Esto no son propiedades. Estos son atributos. En los cuales nos puede ayudar a componer nuestra escena. A quitar objetos. A hacerlos más fáciles de ver. O hacerlos que no se vean. Para que no molesten dentro de nuestra composición de escena. Bien. En las luces. Vemos que tiene también las mismas propiedades. Por ejemplo. Tenemos para ver. Para visualizarlo. ¿Vale? Para bloquearlo. Para encenderla y apagarla. Ahora mismo hemos encendido la luz general. Y aquí la tenemos apagada. ¿Vale? Aquí tenemos que. Las sombras. Lo que es sombras. Que provisto. No está en esta luz. Vamos a darle. Esta luz. Como no está activa. Vamos a activarla. Y aquí podemos ahora. Cambiar. Las sombras. Ponerle sombras. O quitársela. ¿Lo veis? ¿Veis? Como ponemos sombras. O las quitamos. ¿Vale? La apagamos. Y aquí tenemos el color. El color. Que tiene nuestra. Nuestra luz. Como tampoco podemos. Como no está activa. No podemos hacer nada con ella. Ahora podríamos cambiarla. Y ponerla. Por ejemplo. Ahí. Ese color. Ya habéis visto que ha cambiado nuestra escena. ¿Vale? Esta luz la vamos a apagar. Porque estaba apagada. En este proyecto. Y. Lo demás. Esta luz es. Vamos a. Dando con el botón izquierdo. Del ratón. Podemos extender nuestras líneas. Para ver mejor. Nuestros objetos y sus nombres. ¿Vale? Esto es un Spotlight. Que. El Spotlight. Es una luz. Es porque la podemos. Por ejemplo. Vamos a verla. Donde está. Vamos a seleccionarla. Y aquí está. El Spotlight. Lo vemos. La vemos ahí. ¿Vale? Ahí está. Es el Spotlight. Que está. Directamente. A nuestro personaje. Vamos a quitar. El viento. Y vamos a quitar. De que no se vea. Lo veis. Porque nos molesta. Nuestra escena. Pues entonces lo quitamos. Que no se vea. No es que lo quitemos. De la escena. Lo dejamos de ver. ¿Vale? Que es muy distinto. Hemos visto que. El panel de escena. Es un gestor. Meramente. De nuestros contenidos. Y de. Que nos puede hacer más fácil. El trabajar nuestra escena. Y para retraerlo. Retraemos así. Solamente. Quitando la flecha. Hacia arriba. Pulsando sobre las flechas. Retraemos nuestros menú. Y también tiene. El menú de escena. También tiene filtros. Para que podamos. Por ejemplo. Dentro de filtros. Podemos decir. Pues no queremos. Que se vean. Las plantas. No queremos. Aquí. Están marcados todos. ¿No? Nosotros podemos. Hacerlo más fácil. Quitar los actores. Quitar las cámaras. Las dice. Light. La spotlight. Podemos. Quitarlo todo. Al. Por ejemplo. Vamos a. Hacerle. No. Ahora mismo no hay nada. Lo veis. No se ve nada. No solamente el plug wheel. Que es el viento. Le damos a alt. Y ya se ve todo. Todos los. Las capas. De los objetos que tenemos. En nuestra escena. Invertir. Es para invertir. La selección. Vamos a. Lo cerramos. Condición setting. Pues condición setting. Es. Las condiciones. Las que nosotros podemos ver. Nuestros objetos. ¿No? El color. El. 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 Render estado. Active light. Partículas. Solamente para partículas. Bloqueo y no bloqueo. Esto es por ejemplo. Por ejemplo. Si no es un avatar. Queremos por ejemplo. Quitar el. 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 ¿No? Pues lo quitamos. Aplicar. Y ya lo tenemos fuera. ¿Lo veis? Ya no está. En nuestra. Nuestra capa. Del personaje. Ya. El. El bloqueo y el desbloqueo. Ya no está. Le damos aquí. Le damos a aplicar. Y ya está bloqueo. Ya está activo. Luego nos vamos por ejemplo a prop. Y en prop lo mismo. Podemos cambiar. En viento. Aquí no nos da. En viento no. Porque no tiene más propiedades. En árboles. No tiene más propiedades. No podemos ponerle más propiedades. ¿Vale? Ahora cerramos. En este pequeño menú. Se le. Sobre una selección que tengamos. Hacer la invertida. ¿No? Y por ejemplo. Ingrid Uniselect. Pues. Lo que hemos seleccionado. Lo que no tenemos seleccionado. Lo hemos quitado. Como tenemos seleccionado. El viento. Se ha quedado solamente el viento. Entonces nos vamos ahora. Ingrid Uniselect. Y todos los objetos. Vuelven a su estado en la escena. ¿Vale? Vuelven a verse. Si por ejemplo nosotros tenemos el personaje solo. Decimos. Queremos que solamente trabajara mismo con el personaje. ¿Vale? Pues le damos a. Y de selección. Y tenemos nuestro personaje solo en la escena. Esto cuando son escenas muy pesadas. Nos van a hacer falta. Para agilizar nuestro trabajo. Y queremos trabajar solamente sobre el personaje. ¿No? O por ejemplo hemos creado un personaje. Y hemos hecho una animación. Y después queremos componer una escena. Bien. Pues lo hacemos muy fácil. Quitamos la escena. Y dejamos solamente el personaje. Y trabajamos solamente sobre el personaje. Bien. Seguimos. Vamos a. Pequeño menú. Y le decimos. Que se vea todo. Ahora ya se ve todo. Esto es para expandir nuestra lista. Esto es para retraer nuestra lista. Esto es para darle un nombre. O renombrar. Y esto es para borrar. De nuestra lista. De nuestra escena. ¿Vale? Bien. Pues sin nada más. En la próxima lección. Hablaremos de visual. De lo que es los efectos visuales. Ya nos vamos aproximando. A la realidad del tema. A lo fuerte de iClone. ¿Vale? Venga. Hasta ahora. Y un saludo.